Una producción original de Troop. Oigan, hablemos de mudanzas. ¿Alguna de ustedes se ha mudado últimamente? Sí. ¿Vas? Sí. Y gracias a mí fue una maravilla. Muebles y mudanzas, la verdad, me lo hizo todo fácil. Fue una gran experiencia. Tienen desde internacional y nacional. Cumplen con todas las normas para que tu condominio te permita volar los muebles y demás. Cuenta con seguro. La verdad, a mí me fue extraordinario. Gracias, MIM. Gracias, muebles y mudanzas, porque por eso estamos acá. Es que es algo súper importante porque se va tu vida. Y quieres que sea un cerrar y abrir de ojos y todo esté bien y llegue bien. Y fue justo así. Creo que mi experiencia sí fue cerré, abrí los ojos y mi mudanza estaba hecha. Estábamos viendo muchos de los servicios que tiene MIM, que por eso estamos aquí. Gracias, MIM. Y me parece que tienen un servicio completísimo. No se les va un detalle. Uf. No hay edad para saber multiplicar tu dinero. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos muy contentos de la invitada que tenemos. Hoy tenemos con nosotros a Mercedes López Zarratia. Les voy a platicar un poquito quién es ella. Es una mujer mexicana, coach integral de vida, experta en publicidad y marketing global. Una exitosa, con una exitosa carrera en el mundo corporativo y de startups. Desde 2022 es CMO del Grupo Tracción, líder mexicano en logística. Oye, ¿Tracción no es de MIM? Sí. Ah. MIM es de Tracción. Bueno, al revés. Ah, ok, ok. ¿Por qué? ¿De dónde lo conoces? MIM lo sé. Ah, ahorita les cuento. Les tengo chismos. Déjame, voy a presentar y ahorita nos platicas. Desde 2022 es CMO del Grupo Tracción. Ha desempeñado roles ejecutivos en American Express, Citi, Banco Azteca, Grupo Salinas. Mercedes es también empresaria y mentora de emprendedores y emprendedoras, profesionistas en diversas industrias. Estudió relaciones internacionales en la UNAM y es maestra en Economía Internacional en la Universidad Huawik, en Reino Unido. Expansión la incluyó en el ranking de las 100 mujeres más poderosas en los negocios en 2022 y Sassi Adobe en empresas de software líder en el mundo. Le han otorgado reconocimientos por ser referente en el sector financiero y pionera en el marketing digital. También eres mamá de dos hijos que ahorita nos venías platicando. Así que, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¡Guau! ¡Un aplauso! Bienvenida. La lista estuvo en el 2020, ¿eh? No en el 22, no es tan reciente, pero... No, pero da igual, o sea... Bienvenida y... Sí, bienvenida. Muy felices de tenerte aquí. ¿Por qué hablabas de mí? Lo que pasa es que ahorita que dijiste eso, me acuerdo hace mucho, mucho, mucho tiempo, me mudé de Polanco a Lomas Hipódromo y estoy segura que fueron los de MIM, porque, o sea, fue una experiencia... Es una pasadilla mudarse, güey. No, no, pero esto fue... O sea, esto fue como el sueño de las mudanzas, de que estás tú nada más viendo de lejos, llegan temprano, empacan todo, pero de verdad... O sea, y decía, oigan, no, si quieren, dejen mis calzones. ¡No, no, no! Te lo ponen todo, ¿sí? Y todo está en una lista, y las cajas tienen número, y tú vas viendo todo, y de verdad estás como, pues, señora rica, así como... ...con el cafecito, y ves cómo hacen todo. O sea, ¿no guardaste ni un libro? Nada. Y tampoco tienes que desempacar ni poner las copas en su nombre. Exactamente. ¿Cómo? O sea, ¿te lo vuelven a poner? Yo tuve una experiencia sin todo eso. Eso estaba impactante. Yo me fui desde DEPA a casa, o sea, había más espacio, obviamente, en la casa, pero haz de cuenta que las recámaras, que es generalmente lo que es muy similar, o sea, abrí, o sea, cierre los ojos en Polanco, y abrí los ojos en Lomas de Podromo, y estaba exactamente igual. Digo, ¿y? Porque aparte todo estaba, o sea, como yo había puesto las camisas, y exactamente así las pusieron. Y eso es increíble. Y aquí lo hiciste. A mí, yo tuve una muy buena experiencia también con ustedes, en Mudanza Internacional, que trajimos un embalaje de Israel a México, y también todo llegó espectacular. Es un poco vulnerable las mudanzas, ¿no? Dices, son tus pertenencias más preciadas. En mi caso era... Es horrible. Se llevan tu casa ahí en un camión, lo ves irte. O sea, a mí no me gustan las mudanzas. No, porque él ha tenido una experiencia. Se siente feo también. Se siente feo y te da mucho miedo el pensar que a lo mejor tus cosas no pueden llegar, etcétera, o que lleguen mal, ¿no? Exacto. Que algo les haya pasado. O las obras de arte, digo, porque tienes muchos, pero dices, bueno, tengo aquí mi guardadito y esto lo invertí, o el jarrón de, ya sabes... No, pero no la obra de arte, o sea, no sé, la mesita que te regaló tu abuela, o sea, para ti vale muchísimo y a lo mejor la ves y cualquiera diría eso X. Así que... Y qué miedo. O sea, es que sí se llevan tu vida en un camión. Así que, para que les digas a los de MIM, la verdad, gracias, porque al menos yo que he hecho, que he tenido experiencia en ellos, la verdad, ha sido una gran experiencia, te ayuda en momentos difíciles. Como decía, yo traía cosas de mi abuelita que murió, no quieres lidiar con que si te rompieron las cosas, ¿no? Sí. Te hago todo perfecto. Y esto es tu... La verdad, felicidades por lo que hacen, me encanta. Este, no, la verdad es que sí son 75 años de hacer esto y de hacerlo bien y de tener toda la experiencia del mundo y son gente que son muy capaces y que han hecho esto muchas, muchas veces. Y además, ¿sabes qué pasa? Sobre todo en la parte internacional de la que hablabas, tienen socios en todos lados. Sí, así. Entonces, también hacen ese control de calidad que es bien importante, ¿no? Desde donde sales, a donde llegas y... Pero, ¿cómo logran capacitar a la gente con esa...? Porque hay mucho como foco, o sea, cuando van, van súper dirigidos, no están, ya sabes, escuchando música o papá, tipo el mexicano así de... No, o sea, vienen y es como militarizado y todo, o sea, ¿cómo logran eso? ¿Cómo los entrenan? Es compromiso, es experiencia y compromiso. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Gente que tiene mucho tiempo haciendo esto, pero al mismo tiempo gente que entiende la importancia, lo que están hablando, no solo la parte... Físicas y en la parte emocional de esta relación de los clientes. ¡Qué increíble! Es que, a mí, tiene una relación emocional. Sí, o sea, muy importante. Todo tiene una relación emocional. Nos desviamos de nuestro tema, pero bueno, volviendo a nuestro tema, porque siempre es muy padre hablar de eso. Pero soy muy orgullosa, ¿eh? Orgullosamente tracción. Me da muchísimo gusto. Pero, a ver, también me encantaría entender, ¿cómo puedes tener un puesto en una empresa como Tracción, como CMO, y tener todas estas credenciales y hacer todo este esfuerzo para empoderar a la mujer? Me gustaría que nos platiques, la verdad, me gustaría que aprovechar, ahorita vamos a empezar con las preguntas que siempre hacemos, pero todo este programa que tienes de Rejoy, de empoderar a la mujer desde las cuatro aristas, ¿no? Este, un poco, si nos pudieras platicar, y no sé a qué hora te da tiempo, pero bueno, este, lo haces muy bien. Y, ay, muchas gracias, qué linda. Creo que es importante contarles un poco, en general, cómo llegué y cómo pasó esto, pero después de 20 años de casada y 6 de novios, me divorcié a mis cuarentas, que alguna de ustedes creo que tuvo esta, ¿no? Entonces, fue un proceso súper difícil para mí, porque, pues, mi identidad estaba en mi pareja, y por más que yo tenía mi trabajo, y luego hablamos de lo importante que era para mí la parte financiera tenerla estable, pero me di cuenta que se me había caído el mundo, y había que recomponerse otra vez y reconstruirse desde otro lado. Y, entonces, empecé a buscar de todo, hice lo que la gente, o sea, mi eat, pray, love, como, ay, qué padre. Entonces, me fui de viaje, me fui a la India, me fui. Ah, sí, o sea, literalmente, eat, pray, love. Sí, literalmente, me fui a la India, este, luego fui con los budistas, pero también fue mi primera vez que fui a terapia, por ejemplo, que recomiendo hacerlo mucho antes. Y empecé a aprender, me hice coach, y empecé a darme cuenta que yo sí estaba en una situación muy diferente a muchas amigas que empecé a conocer, que empezaron a negociarse, particularmente por la parte, no solo la parte financiera, la capacidad que me daba mi trabajo, pero mi trabajo también me distraía, y también me daba un valor personal, más allá de mi pareja y de mi familia. Claro. De independencia. Exacto. Y así fue, con el tiempo pasando, hasta que llegó la marcha del 2020, ¿se acuerdan? Sí. Esa marcha hermosa, preciosa, donde todas las mujeres nos vimos. Yo llegué ahí con una amiga y vi a unas chavas caminando en fila India, pero eran como 200 chavas, cantando todas sus canciones. Ah, yo fui, yo estaba ahí también. Y era, para mí fue increíble. Sí. O sea, darme cuenta que era otra generación que estaba dispuesta a hablar, a decir las cosas, a poner altos, que en mi generación ni siquiera nos lo cuestionábamos, ¿no? Y pensando en eso, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sumar? Elisa, mi hija, ya tenía, no sé, como 20 años, a lo mejor un poco menos, sí. No es cierto, un poco más. Y entonces decidí escribir un libro. Y dije, bueno, todo el mundo tiene que plantar un árbol, escribir un libro, así entonces te voy a escribir un libro. Sí, sí, sí. Sobre autonomía, porque para mí no es que tengamos que ser mujeres independientes, que significa que no dependes de nadie, porque además lo que se ha sabido y la ciencia ha confirmado es que son las relaciones interpersonales las que nos hacen vivir más, la fortaleza y la profundidad de nuestras relaciones personales es lo que nos hace vivir más, mejor, más contentos, más felices. Entonces no es que no necesites a nadie, lo que importa es ser autónomo, que es tomar tus propias decisiones y hacerte responsable de las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y muchas veces tomamos decisiones en la vida sin darnos cuenta. O alguien más la toma por ti o la sociedad las toma por ti o tú dejas que siga el barco andando, ¿no? Y creo que sí es bien importante el ser autónomo, el tomar las propias decisiones. Entonces yo lo divido en cuatro áreas, el área financiera, ser autónoma financieramente y después lo platicamos, ¿quién? Y después es ser autónoma emocionalmente. ¿Y qué significa eso? El amor propio. Primero tú. Y la sociedad nos enseña otras cosas, pero la verdad es que es primero tú, porque si tú estás bien, todos los demás van a estar bien. Acabo de oír un dato que uno de los, o sea, el indicador más importante para que un niño se realice personalmente es la calidad de la felicidad de su madre. La calidad de que la mamá, si la mamá está bien, el chavo se realiza con el tiempo, porque hay muchas cosas que pasan alrededor. Después está la autonomía sexual, que, ajá, ay, que con la autonomía sexual que tiene que ver con adueñarte de tu cuerpo, del placer en general, del disfrute de la vida, más allá de la parte. Eso me gusta mucho, nadie lo ha tocado. Entonces, bienvenida, bienvenido al tema. Yo creo que yo quiero hablar de esos cuatro aristas, pero cuéntanos qué es Riyoy, o ¿de dónde viene? Ah, bueno. Porque para ahí vas, ya. Exacto. Esta plática. Ahorita volvemos. La cuarta es temas de autonomía de propósito y hablamos de esos cosas, ¿no? Pero entonces, estaba pensando en eso. Y en la pandemia justo me fui a Holbox, a un hotel, y dije, hijo, qué increíble sería cerrar este lugar, puras mujeres, y hablar de estos temas. Regreso a Mágico y un par de amigas mías, Mónica y Marce, me dicen, ¿y por qué no lo hacemos? De verdad, hagámoslo, organizamos y vámonos. Entonces, cerramos un hotel boutique, nos fuimos 20 mujeres a Holbox, le llamamos Riyoy, en ese momento, volver al gozo, ¿no? Volver a la felicidad. Y empezamos esta aventura. Estamos, ya este año vamos a hacer el quinto encuentro de mujeres. Wow. Vamos a hacer, además, otro ahora de parejas, para hablar de intimidad, sexualidad, etcétera. Y está bien padre, ya terminé mi libro, por fin, y ahora estoy, pues, en la parte de publicación, que probablemente ya saldrá a la luz en el próximo septiembre. Felicidades. Muchas gracias. Qué increíble, definitivamente. Y me encanta porque en algún momento a alguno de los otros invitados, cuando le preguntábamos esta pregunta que te voy a hacer ahorita, decía, es autonomía. Para ti, o lo quiero hacer antes de, para ti, ¿qué es el dinero? Para mí, el dinero es libertad. Libertad. Y es libertad, es poder tomar, o sea, poder hacer de tu vida muchas cosas, pero además darte la capacidad de poder tomar decisiones difíciles, si es necesario, ¿no? Y creo que el dinero te da esa libertad, te da esa capacidad de poder decir ya no, de cerrar la puerta, te da la oportunidad de emprender un negocio, o sea, creo que te abre muchas puertas y te da posibilidades. Sí. Correcto. No, es, es, es increíble lo que dices, porque nosotros aquí hemos, lo que estamos tratando de hacer es empoderar a la, a la mujer a través de independencia financiera, a través de, hablamos mucho de propósito de vida, pero creo que tú lo has hecho de una manera muy integral, eh, creo que no, esta independencia de, ¿cómo le llamaste?, de conocimiento, de... ¿Autonomía? Autonomía de... ¿De propósito? No, no, la segunda, la autonomía de... Emocional. Emocional. Creo que ese también es un punto muy importante, o sea, aquí hemos hablado y nos buscamos, así que sí, tienes, nos gustaría que nos des herramientas, lo que buscamos es darles herramientas prácticas para, y hemos logrado a través de herramientas financieras, sí, para que tengan esa independencia financiera, pero esta independencia emocional, independencia de propósito, autonomía de propósito, todo eso, ¿qué, qué nos recomendarías? O sea, ¿cómo, cómo tú vuelves a, a, a ver el valor en ti? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, qué herramientas podemos...? Sí, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ajá, ¿cuál es el camino? Uno, voy a hacer comercial de, de tanto de los eventos de mujeres, tenemos uno en septiembre, y de mi libro también, porque en el libro lo que hago son dos cosas importantes, una es, doy ejemplos de mujeres que para mí son autónomas en cada uno de ellos, entonces ellas te dan sus tips. Y la otra sí es, tiene ejercicios para hacer un poco de taller, de cosas que puedes hacer y rever, pero es, una de las cosas más importantes es tener gratitud y agradecer al universo, ¿no? O a la vida, o a lo que tú creas, tu ser superior, el que sea. O sea, pero agradecerte a ti también, a ti, sobre todas las cosas, valorarte, concertirte, escuchar a la voz que te habla en tu interior de vez en cuando cuando estás callada, y te vas a dar cuenta que jamás le hablarías a alguna persona de la misma forma en que tú te hablas a ti en tu interior, ¿no? Y, y eso es muy importante, porque nosotros somos las primeras que tenemos que empezar a querernos, a dejar de ser tan perfeccionistas, a, a exigirnos tanto, ¿no? A él nunca nada es suficiente, a él tengo que ser la más buena, la mejor, la mejor mamá, este, la mejor, ¿no? Sí, sí, la más buena. Súper mujer. Le pedimos, nos pedimos a nosotras mismas tantas cosas muy, muy interesantes. Y la otra cosa que también es interesante es, ya que te das cuenta de esa voz que te habla, fíjate de quién es. Tu mamá. Y te vas a dar cuenta. O tu maestra, o tu, ay, depende de quién es, ¿no? Sí, pues también. Pero, ajá, pero hay, hay cierto, entonces hay que fijarse que, que te escucha, a lo mejor te dices cosas que sí valen la pena, y a lo mejor valen la pena, hay otras cosas que dices, esto no lo tomo, no es mío, ¿no? Y cómo quieres reventarme. Y la otra cosa que yo recomiendo para eso es la curiosidad. La curiosidad de cómo puedes ser diferente. El cómo somos hoy, la forma en cómo nos somos es cómo hemos respondido a lo que nos ha pasado en el pasado, ¿no? Pero eso no significa que eso nos marca y nos tiene que hacer así en el futuro. Claro. Eso es una mentira. Tengo una pregunta. Estos, estos eventos de mujeres, he participado en algunos, pero te quiero preguntar a ti, ¿cuál ha sido tu mayor takeaway? Y que las mujeres han, te han dicho, es que por esto valió la pena este encuentro, y porque yo creo que estar en tribu te alimenta mucho más que otras cosas que puedas hacer. Entonces, en tu experiencia, ¿qué ha sido lo mejor, lo más bonito? Mira, yo creo que es esto de uno, hacer tribu, tienes toda la razón, el saber que no estás sola. Y además es un poco paradójico porque no estamos solas, ¿no? Y estamos como muy acostumbradas a estar juntas y a reunirnos y las mamás y las... Pero hay muchas cosas de las que no hablamos. Muchas. Muchas. Ajá, no hablamos de dinero, no hablamos de sexo, no, ¿no? No hablamos. Entonces, el sacar y el quitar estos tabúes de nuestras conversaciones hace las relaciones más cercanas. Y te puedo decir, hay muchas cosas que hacemos hoy en Río y hoy que nos seguimos viendo. Que nos vamos a fiesta el sábado que viene, por ejemplo, nos vamos a ir de fiesta. O sea, hay... Estas relaciones son relaciones porque el otro tabú o el otro mito que yo creo que es, es que no se hacen amistades cuando eres más grande. O sea, como que ya tus amigas son las del... No es cierto, ¿no? Sí, eso no es cierto. Y eso... Y eso... Y eso... Exacto. Si te divorcias, se te hace otro. Otro. A fuerzas. Porque se cierra. Digo, no sé tu experiencia, pero todas mis amigas que estaban cuando estaban casadas ya no existen. No son conocidas. Pasaron como al otro ranking. Nada personal ni nada. Pero ya no hay esa conexión. Entonces, haces sí o sí nuevas amigas. Exacto. Y entonces eso te abre también otros ámbitos, otras formas de ser, otras formas... Y ¿sabes qué me parece también bien interesante de ese proceso del divorcio? Es que te puedes reinventar y ser la persona que te dé la gana. También me parece bien interesante. Cuando haces amigos nuevos, no hay nada. No conocen nada de ti, no saben tu historia, ni quién eres, ni quién es tu mamá, ni cómo creciste, ni a qué escuela fuiste. Entonces, esta es otra forma de poder empezar a experimentar qué otras cosas quieres ser y qué otras cosas quieres hacer. A ver, pero yo te quisiera preguntar, porque claramente tú, como lo platicas, te reinventaste después del divorcio. Así es. Pero eres una mujer que ha sido exitosa y que has llevado un camino en el ámbito corporativo mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo era para ti antes del divorcio? ¿Hablabas de dinero? ¿Hablabas de sexualidad? ¿Hablabas de propositividad? O sea, ¿cómo era la Mercedes pre-divorcio y cómo es? Porque una de las cosas que nos vemos muchísimo acá es que las mujeres no hablamos de dinero. No hablamos, o tratamos de no hablar de sexo. Tratamos el propósito de vida para muchas, y no lo estoy juzgando. Es, si les preguntas es, yo quiero tener hijos, ser buena mamá. Y que mi familia, tan una familia muy sólida. No hablan de su propósito, hablan del propósito, ¿no? Sí. Alguna vez, cuando yo dije eso, yo me considero culpable de eso, mis hijos me dijeron, oye, nos estás cargando mucha responsabilidad. Sí, claro. Porque si tu propósito de vida es que yo salga bien, pues toda la responsabilidad me la tiras a mí. Y de ahí ha sido una... Y yo tengo mi propia responsabilidad como una bandalla. Hay más vida aparte de ser mamá. Hay más vida aparte de ser de tus hijos. Entonces, ¿cómo eras antes? Platícanos un poquito. Qué interesante pregunta. Creo que, uno, yo me hice novia de mi expareja a los 16 años. Entonces, crecimos juntos y me hice la pareja de Jorge y fuimos de verdad muy buenos amigos. Yo sí te puedo decir que Jorge era mi mejor amigo, ¿no? Y tuvimos una relación muy bonita donde crecimos juntos, donde nos descubrimos sexualmente juntos, donde nos hicimos padres, nos fuimos a vivir fuera. Hicimos muchas cosas juntos. Decidimos entre los dos, porque además nos apoyamos, era una relación de mutuo apoyo de desarrollo profesional, fue separar roles un poco. Entonces, a Jorge yo, él tenía toda la responsabilidad del dinero y la parte financiera, etcétera. Si lo hablábamos, sabíamos cómo, no, yo gastaba con mi tarjeta sabiendo qué tenía, pero si se pagaban los gastos, si se pagaba la luz, están, pase usted a la caja 24, ¿no? Exacto. Pero, y las mías eran los niños, la escuela, el, ¿no? Yo podía desde entonces trabajar unos días desde mi casa. O sea, yo tenía mi trabajo híbrido, digamos, entonces podía hacerlo y podíamos balancear. Y fue una relación muy sólida en ese sentido. Sí creo que, por ejemplo, habían temas que no tocábamos, ¿no? Sobre sexualidad, la forma en que aprendimos, pues parecía natural. O sea, era difícil, porque tampoco se habla, ¿no? Pero es increíble que le demos a alguien más la responsabilidad de nuestro placer. Ah, por supuesto. Y lo digo de los dos lados, ¿no? Espero que sepas cómo funciona mi cuerpo y si no. Exacto. Y cuando te das cuenta, cuando aprendes que cómo funciona el cuerpo de un hombre es completamente diferente al cuerpo de una mujer. Yo te puedo decir que yo esperaba tocar a la otra persona de la forma que a mí me gustaba y resulta que a los hombres les gusta diferente. Sí, sí, sí. Y si no, a los hombres les gusta diferente. Diferente, claro. Y a ti no te gusta lo mismo a ti que a mí. Pero es esta cosa que tú, o sea, yo lo estoy haciendo de la forma en que a mí me gusta y no necesariamente al otro. Y eso no pasaba, por ejemplo. Creo que habían otro tipo de conversaciones que eran tabú. Que hoy, por ejemplo, el poliamor y todas esas cosas que hoy los jóvenes hablan de una forma mucho más, este, era mucho menos, o sea, ni siquiera esto de, era como todo el tiempo dentro de la monogamia. Que no estoy diciendo que sea un error, pero sí creo que llega un momento en que las parejas pues empiezan a distraerse. Y cuando uno se distrae y cuando quiere tener una relación extramarital o lo que sea, es preguntarse, queremos ser honestos, queremos decirnos la verdad y ver cómo podemos manejar esto de una forma diferente. No estoy diciendo si sí o no. No, claro. Lo único que digo es que hay una alternativa diferente a no ser honesto en una relación. Claro. Y tenías autonomía económica antes de, tenías, o sea, esta autonomía de la que hablas o independencia, o sea, porque dices que el dinero lo manejaba tu ex marido y tú gastabas con tu tarjeta. Yo lo decidí claramente y yo sabía cuál era el siguiente plan, ¿no? También me enamoré con alguien, o sea, de una persona muy honesta y muy cetrada, la verdad, y lo debo de hablar, o sea, es cierto. Entonces, el día que, el día que decidimos divorciarnos, nos divorciamos tres días después en el Fast Track, digo, tres días, tres meses después en el Fast Track de la Ciudad de México. Y al día siguiente había un Excel con todo lo que teníamos y nuestras cosas se dividieron entre dos. Y fue, en ese sentido, un divorcio muy civilizado. Ok. Porque ambos sabíamos y ambos teníamos ciertas... O sea, no te sentías limitada, ¿no? Había un poder sobre ti en cuanto, hablando de dinero o hablando sexualmente tampoco. Pero qué miedo, ¿no? Porque dices, antes de divorciarnos, era estos gastos, pasa a la caja 24. Ahora ya no hay esa caja 24. Ahora te toca a ti, digo, por más que eras una persona completamente exitosa y hecha y echada para adelante y todo lo demás, de alguna manera decidiste dejar en alguien más todas esas responsabilidades. Y a la hora que te separas, da miedo. Mucho miedo. O sea, yo no me puedo imaginar... Mucho miedo. Por más que tengas la independencia económica, ¿no? Que eso es lo que tratamos de hablar acá, porque hay muchas mujeres... Qué importante. Que tienen independencia económica, pero no tienen el... Es relativa. Lo estoy diciendo. Es relativa. No tienen el manejo o no tienen la costumbre. Puede que ganen, puede que... Y no tienes el conocimiento. Y no tienes el conocimiento. Yo te digo, después, lo mucho poco que me tocaba a mi mitad, yo no dormía en las noches, porque yo sabía que ese era mi futuro, así me iba a hacer viejita, ese me... Yo entendía la importancia de tener ahorros, yo no sabía cómo manejarlo. Entonces, ¿qué hice? Pues con mis amigos, con los hombres, ¿no? Porque además yo vivía en el mundo... Yo fui con mis amigos y me fui, me senté y busqué un gran asesor financiero. Y todavía mi ex le hablaba por teléfono de vez en cuando para hacer preguntas. Pero realmente, sí te puedo decir que con mis amigas fue después. Y cuando dije, qué tonta, tengo una amiga que es familia office, no, de gente muy rica, millones de... Pero sí crecimos viendo eso. Pero en mi mente estaba en... O sea, como que me volteé hacia el terreno de hombres primero para después entender... Te iba a preguntar eso. ¿Por qué fuiste con los hombres cuando hay mujeres que te podrían haber ayudado? O sea, como tú, ¿no? Me imagino que tú eres mentora y coach de vida para mucha gente. ¿Qué ha pasado por este tipo de cosas? Sí. Y te digo eso. En mi cabeza era un rol masculino. Y fui. Fui con muchos hombres con los que trabajaba en el banco en el que estaba. Lo que sea, a ver, dime qué haces y cómo se tiene que hacer. Y qué me recomiendas. Y cómo menos... Y debo de pedir el préstamo hipotecario del banco. O sea, todas estas preguntas las hice. Te prometo que sí. Fui y hice todo el research del mundo. Pero uno lo busqué entre hombres. Y la otra es, sí, lo que estás diciendo, Galia, es bien importante. Tienes que saber, conocer, involucrarte en las decisiones. Entender por qué haces una cosa y no. Entender cómo funciona el mercado. Exacto. Everything. Sí. Tampoco es tan complejo. La verdad, ahora que después de... Eso. Abruma. Después de mucho tiempo. No tienes que ser... O sea, invertir en cada stock y meterle a cada cosa. Sí. No es tan complejo. Hay cosas que te pueden hacer la vida mucho más sencilla. Pero el poder tomar ese tipo de decisiones, el poder ser autónomo, decir, quiero aquí, quiero allá, ¿qué tengo que hacer? Porque el poder requiere tiempo, requiere dedicarle cierto tiempo y confiar y ir, sí, con tus amigas. Y yo sí te puedo decir, hay muchas mujeres bien listas que están haciendo cosas bien interesantes, que deciden y no tienen ni siquiera que estar trabajando. Yo tengo amigas que fueron mamás de tiempo completo y que... pero siempre de la quincena que le daban, ah, tomaba un pedacito. Sí. Ni le avisaban a nadie, ¿no? 100%. El foto de mamá. Después de 30 años, pues es algo que también les da una autonomía y les da un balance en el poder de la pareja que pensarías que es imposible cuando tienes 22 años o cuando tienes 28 y te casas, ¿no? Justo eso te quiero preguntar. Cuando ahora ya tienes esta experiencia y ya le diste la vuelta, digamos, pero ¿qué hubieras hecho diferente con la información que tienes hoy, con tu experiencia de hoy? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Cómo hubieras llegado, cómo te hubiera gustado llegar a tu vida de pareja? Hablo de este manejo de independencia y de autonomía. ¿Qué hubieras hecho distinto? Financieramente, yo creo que parte de lo que yo se hubiera hecho es tener cuentas separadas. Ok. O sea, yo creo que sí es importante no poner... Si tenían una, ¿dónde ponían todo? Teníamos una donde poníamos todo. Sí, claro, sí. Y creo que sí es importante, o sea, porque las dos pueden ser de los dos, pero creo que sí es importante como tener claridad en qué es de quién, ¿no? Ok. ¿Qué va a pasar si hay algo? Alguien me decía el otro día, ¿qué opinas de los prenops? Y les digo, perfecto, ¿no? Decidamos desde antes cómo... ¿Cómo se va a mandar el tema? Cuando estamos de buenas y de amor y enamorados, ¿cómo se...? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? ¿Qué va a pasar con nuestro dinero? Creo que eso es importante. La otra cosa que no cambiaría, pero es, nosotros sí nos aventamos una hipoteca y pagamos una hipoteca en lugar de... y creo que ha sido una de las mejores decisiones porque en el momento en que nos separamos, yo pude vender eso e hicimos otra cosa y nuestra vida fue un poco más fácil, ¿no? Ah, qué buena onda. El poder decidir que nos íbamos, esa fue una gran oportunidad. Y creo que la otra cosa es, infórmate. Yo sé que hay muchos que dicen, es que a mí los números... No, no son los números, es mantenerse informada, mantenerse dentro de ese mundo, entienda qué son los seguros. Y hay otras cosas que son importantes, el testamento, que son cosas de las que tampoco nadie hablamos, decimos, qué miedo, yo no me quiero morir. No, porque es uno, ¿qué tienes financieramente? Pero la cosa más preciada que tienes son sus hijos. Claro, claro. ¿Con quién se van a quedar? ¿Quién se los van a quedar? ¿Quién va a manejar el dinero? O sea, muchas cosas que hacer con el testamento, los seguros son otra cosa importante. O sea, hay muchas otras cosas más allá de la hora. Y esa conversación, o esas conversaciones son bien duras, pero son importantísimas. Son importantísimas. Y ojalá que no lo tengas que usar nunca. No, pero sí, y hablarlo. Por ejemplo, hay un estudio que dice, hay muchísimo dinero que se queda en cuentas de bancos o en diferentes cosas que no se comparte con la pareja, pues porque como nunca sabe, o sea, si se muere o se enferma o lo que sea, el esposo, los hijos y la esposa no se enteran de eso. Entonces, pues ya, no el gobierno, no sé, el banco, no sé, que se quedan con el dinero. Después creo que son cinco años de millones de pesos. No, no. O sea, por favor, comuniquen este tipo de información. Por favor, comuniquen. Esos son el tipo de conversaciones que no nos gusta tener y debemos de tener. Esa sería la primera herramienta que yo les diría a todos, comunicación, ¿no? O sea, con tu pareja, contigo. Primero plantearte tú qué quieres y después ya lo platicas. Con la pareja. Porque a veces llegamos y decimos, en mi caso, otra vez, perdón que de un ejemplo mío, pero cuando llegamos al testamento, había que poner la tercera persona, o sea, si se moría, el segundo, el tercero, no sé qué. Y nos separaron a mí y a mi esposo porque no te dejan. Y me manda un mensaje y me dice, ¿a quién pongo? Y le dije, pues yo puse a mi papá. Me dice, ah, pues yo pongo a tu papá. Y yo, no, pues tú pon a quien tú quieras. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones hay que tenerlas y hay que saber primero qué quiere uno y poderlo manejar. Exacto. Y ¿sabes qué es el otro tip que ahora sí les voy a dar todos los? Pero tengo una amiga que ella, nosotros lo que hacíamos es nosotros, porque viajábamos por lo menos cada dos años hacíamos un viaje importante en pareja, entonces teníamos una carpeta que era lo que íbamos dejando, ¿no? Donde estaba toda la información. Pero sí tengo una amiga que lo que hizo fue hacer un archivo digital y me lo mandó, ¿no? Y cada cierto tiempo ella va actualizando su archivo. ¿Qué significa? Que yo sé todo, ¿no? Y que yo tengo toda su información. Es un archivo que no ha abierto, ¿no? Sé que está, que está en el correo y que está en el Gmail. ¡Ay, guau! Es un archivo que no he abierto. Bueno, yo ya lo hubiera súper leído, o sea, no sé cómo te aguantas. Qué confianza, qué gran amiga. Sí, es una gran amiga. Yo no puedo. Pero me parece que es muy bueno porque ahí está. Pero es una buena herramienta. Ahí está todo. Esa sí es una herramienta que no había escuchado muy buena. Así los passwords de, así, de todo. Es que sí. Y si te pasa algo, o sea, como... O sea, si tiene que ser alguien que confías, que bla, 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 no. Claro. Pero es que nada de eso lo vas a dejar impreso en ninguna parte. O sea, como que hay muchas cosas que te dan. Claro. Y me pareció que es una gran... Y yo repetí lo mismo, pero creo que es una gran herramienta. ¡Guau! No, gran idea. Sí, buena idea. Gracias. Mañana el mail de Galia. ¡Archivos! Tú lo vas a estar esperando. ¡Archivos! El que quiera, ahorita les mando mi mail. Quien no quiera compartir sus archivos. Aquí estamos. A mí no me lo manden porque ya saben que lo voy a leer. O sea, soy bien chismosa. O sea, sí guardaré la información. Pero te lo vas a guardar. Sí, pero yo como tú no me aguanto. O sea, con todo eso que te manden eso, o sea, no sé. Yo le echaba un vistacito así rápido. Sí, de acuerdo. Pero es una gran herramienta. O sea, no lo había pensado. Pero también es un pequeño seguro. Un pequeño seguro. Que no te cuesta. Gratis. Gratis, exacto. Oye, y hablando de autonomía de propósito. ¿Cuál es tu propósito superior? O sea, ya hoy te reinventaste. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Sabes qué? Mi propósito, y va a sonar súper cliché, pero uno es, yo sí creo que el propósito no es el propósito de vida de aquí a 20 años cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Pero sí creo que es todos los días. Y lo que yo sí tengo hoy muy claro es, quiero disfrutar y saborear todos mis días. Y lo que sí hay. Que no hay, hay muchísimo. Que me falta un chorro. Pero tengo cosas hermosas en mi vida y llegar a ese lugar y estar saboreando y disfrutando, eso es muy importante. Y la otra, sí, sin duda alguna, es esta parte de ayudar a las mujeres, el empoderamiento de mujeres. Lo que también me ha pasado en este journey en el que he estado es, la autonomía no es solo un tema de mujeres. Me he dado cuenta que los hombres tienen también otro tipo de temas, pero muy similar. Los jóvenes están también en otro lugar, los hombres y las mujeres, y para los hombres también es una circunstancia bien interesante decir, ¿y cómo me llevo ahora con estas mujeres empoderadas, no? Y cómo estamos. Entonces, también hay una conversación en donde esta nueva sociedad que estamos tratando de crear es cómo vamos a resolver las otras implicaciones del otro lado. Entonces, está bien padre, me estoy divirtiendo mucho, estoy utilizando mi tiempo en cosas que valen la pena. Qué increíble, qué increíble. Oye, y dime una cosa, ¿qué meta financiera hoy te hace falta cumplir? Mira, lo que me encantaría es poderme retirar ya. Ya me voy a dejar. Mañana se acabó todo. No, pero poderme retirar de decir, trabajo por gusto y no hago lo que me da la gana, eso sería increíble. Y creo que en el camino y en esto en lo que estoy es llegar el momento que me retire y deje de hacer marketing y el poder mantenerme vigente a través de todo lo demás, ¿no? A través de toda la parte de empoderamiento de mujeres, de mis libros, de mis conferencias. Claro. O sea, es como, no es necesaria una meta financiera en sí misma, pero sí es una meta de qué quiero hacer con mi vida después y creo que sí es importante empezar. Está increíble, creo que también es de esas cosas que todos nos tenemos que preguntar qué nos falta por cumplir y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Y está perfectamente ligado con tu meta financiera porque todo lo que quieres hacer necesita... Sí, yo te puedo decir, Ryo y no me deja dinero, ¿no? Este, lo hacemos porque es importante, porque creemos que vale la pena, porque generar estos network es importante, porque ojalá algún día sí deje dinero en sí mismo. Claro. Pero hoy lo que importa es, pues, hay muchas de estas mujeres, lo que decíamos, ¿no? Que no tienen dinero, que no reciben una pensión, que no tienen... ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo hacemos en vivo para podernos apoyar, no? Ese propósito tenemos en común con GirlMath. Sí. O sea, al final, nosotras hicimos este podcast con un propósito muy similar, el de no sabemos a quién, no sabemos en qué medida, pero la idea es poder ayudar a otras mujeres con la información y los testimonios y lo que compartimos aquí. Y lo mismo, no sabemos si deja dinero, de momento, pero... Pero cumple nuestro propósito. Pero cumple, exactamente, uno de nuestros propósitos. Exactamente, cumple el propósito que tenemos de vida, que las cuatro tenemos como denominador común. Así que, no todo es dinero. En un podcast de dinero hablando no todo es dinero, pero es la verdad. Pero es la verdad, y yo sí creo, además, que el dinero llega. Y eso es, claro, cuando yo estuve pensando en qué mensaje podía dar ahora de las preguntas que me mandaste el otro día, sí te puedo decir es, yo no creí, crecí en una familia que tenía dinero. Mi mamá era recepcionista en un banco, este, pero hice una carrera porque estudié en la UNAM, ¿no? Pero para poder estudiar en la UNAM, tuve que estudiar mucho, digo, tuve que estudiar y pasar el examen y hacer lo que tenía que hacer para poder estar ahí. Y después me fui a vivir a Inglaterra y hice mi maestría porque tuve una beca del consejo. O sea, el dinero llega, ¿sí? No necesita llegar como cash, 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 o sea, como tener tu dinero en el banco. Sino que hay muchas alternativas para hacer que las cosas pasen. Y hiciste que el dinero te llegara. Exacto. Porque no estabas en tu casa y te llegaron a tocar la puerta con la beca. Esa es la parte bien importante, que mientras sigas chambeando y mientras sigas haciendo las cosas que para ti son importantes, las puertas se van a abrir. Úsalas, ¿no? Exacto. Trabájales, no te tiene que, no te va a llegar así, pero hay que chambearle para poder hacer y entonces disfrutas lo que haces. También, te da riqueza de otra manera, no necesariamente. Yo me imagino que cuando tú empezaste tu canal tampoco era lo que te dejaban. No, 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 estuvo seis años o siete sin, todo me costaba al revés, un mineral, o sea, era un hobby muy caro. Claro. Y además horas y horas a grabar. Cada lipstick, cada visita se fuera a ir a uno, o sea, sí, la verdad es que sí. Es una inversión y de pronto se van abriendo puertas y hay que aprovechar. Y viene de eso que acabas de decir, era mi hobby, pero era mi pasión. O sea, yo estaba haciendo lo que más me apasionaba, lo que más me gusta en la vida y se convirtió en mi trabajo. No sé ni cómo, pero así fue. Y se fueron abriendo puertas y hoy aquí estamos. Y a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Ah, bueno, como todo. No todo lo que hacías era excelente, ¿no? No, no, no. Y te hacía muy feliz. A mí la organización de eventos y a organizarlos yo y ponerme a vender no es la cosa que más me encanta. Pero overall, ¿no? Exacto. En todo. El propósito superior. Exacto. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué te hubiera gustado saber o hacer cuando eras chica que tal vez te hubiera ayudado en tu camino, ¿no? O sea, igual es una chín como esta herramienta no la sabía, o sea, cuando era chava. Y entonces esto, que es mi pasión y lo que estoy haciendo ahorita hubiera sido más fácil. O sea, hay algo así que dijeras, ¿sabes qué es lo que yo no sabía? Yo estudié en mi escuela de monjas, ¿no? Entonces, yo no sabía. Chócalas. Ah, sí, chócalas. Por tres. Que fui feliz y hice muchas cosas fáciles. Pero no. Pero en mi cabeza había, y voy a volver al lado de sexualidad, pero en mi cabeza había un no al placer. Y te estoy hablando de placer sexual. A comer, a divertirme, a irme de fiesta. Tiene que tener otro fin. No, nada más el placer. El sacrificio, la culpa. El ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. El dearte a los demás. El saber que la vida está, o sea, que al final del día la vida es para disfrutarse, para amarse, para... El cuerpo está hecho para sentir, para disfrutar, el comer, el oler, el ponerte, el hacerte. Yo te veo en tus videos. Sí, sí, es cierto. Y el que tienes derecho a disfrutar. Esa parte me hubiera encantado. Es que acuérdate que en México la mujer que sufre es la mujer valiosa. Está negada. ¿Por qué? No, no, ya no. Y hemos hablado aquí muchas veces de el no limitarnos, ¿no? El, el, y puedes, una cosa no quita la otra. Puedes ayudar a un montón de gente. Exactamente. Puedes, el mismo discurso de la escuela de monjas que, que, que estaba mal dirigido, porque al final, esta parte de, sí, tienes que ayudar a los demás, que... El compromiso. El compromiso, ser buena persona. Todo eso, pero no a través de la culpa, no a través del sacrificio, no. Exactamente. Puede ser a través del gozo, puede ser a través del disfrute. Esto que estamos... De la alegría, de pasarte bien, de disfrutar. Sí, claro, de la gratitud. Esto que hacemos aquí, de la gratitud también, esto que hacemos aquí va desde un lugar de, de disfrute, de, de buena onda, de querer compartir, y nada tiene que ver con sacrificio... Ni sufrimiento. Ni sufrimiento, y, y una culpa horrible de... Ajá, y de tener que ser perfecta, tampoco nada. ¿Tú no tuviste eso? Tengo preguntas. No, 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 yo no, yo no, yo no, yo no estudié en una escuela de monjas, yo la verdad... Pero bueno, ya sé que no era de monjas, pero ¿no creciste con eso? Ay, qué rico. No, no, no crecí con madres, creo que crecí con la idea de gozar la vida. Es un tema de religión. Luego vamos a seguir hablando de esto. Sí, luego vamos a hablar de eso, pero sí, increíble, las escucho y digo... Ay, no fue horrible. Ha de ser difícil, ha de ser difícil. Sí, sí, fue horrible. Pero creo que todos tenemos unos trostabús. Chequen este ejemplo. Yo fui a una escuela de monjas igual, y era muy aplicada, y hacía deporte, entonces como que, pues a las monjas les caía muy bien, y decían, ay, ya está, ya sabes. Me pedían hacer como los speeches al final del año, y te juro, sexto, primaria, tercero, de secundaria, y tercero de prepa, o sea, el osazo así, de la masteta, ya sabes, hacia misiones, pero de verdad me gustaba, o sea, hay ciertas cosas que sí me gustaban, pero hubo una cosa que pasó, que se llamaba un premio como mujer fuerte, ¿ok? Entonces la daban a la chava de la generación de sexto de prepa, y yo ya decía, bueno, yo estoy casi consagrada, obviamente yo me lo voy a ganar, y no me lo gané, entonces... Prom queen. Como prom queen, exacto, de los católicos, y este, entonces le pregunté a una... ¿No te lo ganaste? Como morjita, no, pero dije, no, o sea, no me sentí mal, pero dije, ay, qué raro, si me pidían hacer todo, o sea, a dar speeches y todo eso, dije, pues no sé, nada más se me hizo raro, y pregunté, chequen lo que me dijeron, es que, ¿te acuerdas en tercero de secundaria que tenías un amigo? Y yo, sí, ah, pues que te estaba como picando el... o sea, porque yo llegué, te daban como sesiones de coaching o lo que sea, estas chavas, estas, no sé cómo llamarlas, micromonjitas, no sé, consagradas, y entonces yo le dije, ay, tengo un amigo que no sé qué está pasando, pero como que me pica la pancita, pero sí, o sea, sobre la ropa, no es de que nos quitamos la ropa, no, o sea, me pica la pancita, ah, no, bueno, es que eso no lo veo muy bien, por ese comentario, que yo le dije en privado, y en como, ya sabes, en confianza, güey, no me hagan eso por esto, no, bueno, no lo podía creer, y me lo dijo, y yo así, never again, y me fui, yo te voy a traer, necesito, la mujer fuerte y tu corona, por favor, por favor, estuvo fuerte, dije, qué chistoso, pero entonces ahí aprendí una lección muy importante, o sea, bueno, por lo menos donde yo estaba, donde vivía, mi familia, mis amigos, la sexualidad sí te marca, si tú la usas para el placer, muy mal, si te gustó que te estuvieran picando y te daba como cosquillitas, tache, ¿no? O sea, como que aprendes de golpe como... Ajá, qué tabú es tan, tan difícil, tan tontos, ¿no? No sé si tontos, o sea, no, no quiero calificarlos, pero... Híjole, pero difícil de sobreponerte a eso. Pero difícil de sobreponerte, me imagino que ha de ser muy complicado y... Sí, te salvaste de una buena. Oye, ¿y cómo le diste la vuelta? Porque al final crecemos con eso, no, no, pero crecemos con... Sí, traemos, la verdad, tatuado la culpa y yo no me quito la cabeza el tema del sacrificio, o sea, odio la palabra sacrificio. Pero sí, el sacrificio... ¿Cómo rompiste eso? En este proceso de cambio, para mí era... O sea, yo tenía este reto personal de, ¿cómo voy a empezar a ligar otra vez? Pues no sé cómo ligar, no sé cómo volver a besar, no sé nada, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo voy a empezar a practicar? Entonces, en mi búsqueda, supe... Ahora sí que les estoy contando todo, muchachas, pueden ver lo que quieran. Pero en mi búsqueda, con una pareja, empezamos a explorar el tantra. Ok. Que, pues uno, parte de lo que aprendí es que el tantra es una filosofía, que entre parte de sus áreas es el yoga, por ejemplo. Es como a través del cuerpo, el cuerpo humano es una forma de... Y el cuerpo hablo los sentidos, pero el cuerpo como una... Es una forma de acercarte a lo divino, ¿no? Ok. Y por supuesto, nosotros conocemos la parte de Sting y de la sexualidad, etcétera. Pero es más que nada una filosofía. Entonces, empecé a estudiar. Me fui a California, empecé a estudiar cuatro años y me certifiqué. Y aprendí muchísimo sobre sexualidad, sobre el cuerpo humano, sobre las personas. Abrí mis horizontes a muchas formas de relacionarse, ¿no? A muchas formas de ver, a aprender a respetar muchas cosas que en mi filosofía o mi forma de ser educada tampoco entraban en un principio. Y me pareció una forma de ver la vida deliciosa. Y sí me cambió... He cambiado mucho. O sea, sí soy una persona muy diferente de la Mercedes de entonces a la Mercedes de hoy. Y te puedo decir que en ese sentido soy mucho más abierta en el sentido de entender, de explicar. Pero entonces fui una mamá mucho más abierta con mis hijos. Pero entonces cuando empecé a aprender, les di libros a mis hijos que no querían hablar en esa edad. Que eran adolescentes. No querían hablar de sexualidad con su madre. Pero entonces les di libros desde uno que se llama, en inglés, pero es más o menos como anatomía de la sexualidad femenina, ¿no? Entonces desde esa información, desde qué hacer. Y luego empezamos a platicar. Luego me di cuenta que mi hijo leía el librito con su novia, por ejemplo. O que este... Y después empezamos a hablar de más cosas que poco a poco se fue convirtiendo en más. Y es lo que te digo. No es la sexualidad solamente, sino es... En esta filosofía, digamos, el segundo chakra, que es el chakra donde están los órganos sexuales, también es el chakra de la creatividad. ¡Wow! Es el chakra de generar vida, de hacer. Entonces ha sido... Bueno, Mercedes, tenemos que hablar de ese tema de sexualidad como que parte dos. Porque ahorita ya como que desgraciadamente se nos fue el tiempo. ¡Ay, no como! Pero ¿por qué no tocamos ese tema? Porque no hemos tocado mucho esto de sexualidad. Entonces ya, bueno, ya empezamos. Ya empezamos a tocar esto. Te invitamos la próxima vez. ¡Uy, feliz! Encantado de la vida, muchachas. Porque tiene mucha razón esto. Y ha sido este cambio importante en tu vida. Me encanta. Muchas gracias, Ana Javier. No te podemos dejar ir sin las dos preguntas obligadas. Un libro que nos recomiendes. ¿Y cuál es tu Girl Mad? ¡Ah, wow! Un libro que te recomiende. ¿Sabes qué? Yo creo que... Y ya está en... Y sobre todo para tu audiencia. Pero Esther Perel es una gran autora. Y habla un poco de esto de sexualidad. Pero hay uno que se llama... The State of the Affairs. The State of... ¡Ándale! Exactamente. De mis libros favoritos. Ok. Y en español. Ya está en español también. Pero habla justamente de cuáles... Pues cuáles son las razones de que la gente tiene affairs. No, no, no juzga. Sin juzgar. Sin juzgar. Como un hecho y da una razón. Ok. Entonces, me parece súper recomendable. Es un gran libro. Y My Girl Math... O sea, ¿mi consejo? No, no. O sea, sí sabes de dónde viene lo de Girl Math, de los memes, del... No, mi reina. No, te explicamos. Ya está diciendo mi generación. Haz de cuenta. Girl Math es, yo voy a comprar un anillo de 10 mil dólares, pero si me lo pongo todos los días, ¿cuánto me va a salir en 10 años? Entonces, casi casi me va a salir gratis. Un dólar diario. Porque sí lo puedo pagar. Entonces, es malas matemáticas como de broma para justificar luego inversiones o compras o ya sabes. Entonces, el dos por uno, en descuentos. O sea, ¿en cuál cae este...? A mí me pasa algo que es... Trabajé muchos años en una empresa de tarjetas de crédito. Ajá. Ok. Entonces, todos los trucos de las tarjetas de crédito y cómo los bancos hacen dinero o cómo las empresas hacen dinero a través de estos descuentos, me lo aprendí. Ajá. Entonces, eh... Necesitamos tres capítulos con ella, ¿ok? Sí. Caigo en muy pocos porque tengo y entiendo perfectamente los intereses compuestos, cómo funcionan y esas cosas. Entonces, tenemos que hablar de eso. O sea, ¿cómo manejar tu tarjeta de crédito? Bien. Eso es importantísimo. 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 Entonces, yo lo que te diría es... Girlman. No calles a tu girlman. O sea, pero no compras nada en el súper para no pagar un estacionamiento. O sea, seguro sí. Seguro sí. Para que te sellen el boleto. O alguna... Seguro. El 3x2 de julio regalado. ¿Sabes qué? Sí. Y yo creo que en lo único que caigo con conciencia, es en el Buen Fin. Y seguramente... A ver, ¿ves? Todos. Haré cosas muy tontas, pero sí caigo en el Buen Fin. Y sí me veo. Sí, hay buenos descuentos. Y justamente dije, necesito un sillón para las visitas y así. Y dije, me voy a esperar al Buen Fin. Me parece que estoy haciendo mi matemática y no estoy segura que realmente consigan las ofertas. No sé. Oye, Mercedes, mil gracias. Nos encantó tenerte. Definitivamente te tenemos que volver a invitar. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Es un placer. Bueno, en mi LinkedIn les va a aparecer medio sangrón, pero sí, Mercedes López Arratea. Ahí es donde tengo mi mayor comunidad. Ahí hablo de la parte mía de negocios, pero en rejoymx.com, que es rejoy, digamos, mx.com. Lo ponemos aquí abajo. Ahí estoy. Ahí está el website y feliz de estar aquí. Buenísimo. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer de la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.